Un secreto. En mi caso, el secreto no es tan secreto porque es tan evidente que deja de ser secreto. Es la pasión. La pasión, pero una pasión no fanática, sino una pasión muy ligada a la convicción de que elegí un camino y que lo sigo, que es el trabajo vinculado a lo social, a lo cultural, a la memoria y al género. Eso se convierte en un motor que genera una energía permanentemente. Otra cosa es que cuando estoy en la mitad de un proyecto ya tengo en la cabeza otro y otro y otro. Y bueno, en definitiva, puedo concluir con una frase de Enrique Cartier-Bresson que dice que para que un texto, para que una foto, para que un trabajo sea bueno, hay que poner la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Ella por ellas. Un legado. Homenaje en el mes de la mujer.